Muy buena gente, les saluda Rohan Y hoy quiero compartir con ustedes lo que es un gameplay del videojuego de Apex Legends En este gameplay me he hecho lo que es una partida con el nuevo personaje O la nueva leyenda que podemos disfrutar actualmente Me refiero a Valkyria Es una partida en donde ganamos y lógicamente digamos que es mi primera victoria Usando este personaje dentro de este Battle Royale Así que no los hago esperar más y vamos allá Pero no sin antes, si les ha gustado este video Recordar dejarme un fuerte like de esos que apoyan a este tipo de contenido O si no se han suscrito los invito a que se suscriban Importante, activar la campanita para que reciban las notificaciones De mis futuros videos y posibles streamings Esto está bien problemático, voy a tener que dar toda la vueltota No tengo más de otra Granada El enemigo ha batido un miembro del Perú Quedamos tuidos Ronda 1 Empieza la cuenta atrás del enemigo Ya estamos dentro de la ciencia, alicio Disparando, recargando Recogí la bandera del miembro de nuestro equipo Nos ataca otro pelotón Alas desplegadas Alas desplegadas Enemigo ha batido Recargando 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 Recogí la bandera del enemigo Recargando No puedo mirar Buscando mi Kid Fenix Me disparan Nueva parca Pero no han ganado Recargando Acabamos con todo el pelotón Ahora veamos quién es aquí El blanco está aquí Estoy disparando ¡Están disparando! ¡A la fuera! Buscando botín aquí Abatido Enemigo eliminado Permítanlo Recargando Enemigo abatido Balas fuera Recargando Balas desplegadas Recargando Nueva parca Que lo disfrute Yo aspiro a más La parada ¿Quién invitó a el tercero en discordia? Te tengo No puedo dejar que caigas del panel Podemos acercar Ya estamos dentro del siguiente anillo Esperad Necesito curarme Me están dando Cargando Cargando Vale Vale Estuvo súper bien eso Que mala gente Que se compren Que se compren No Muchas gracias Disparando Un momentito Gracias Espero que sea de tu colección personal Odile Sí Ode Recargando No sea Eso ha donido Me han derribado Balas desplegadas Venga, 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 colega No, pero ¿por qué? Te ayudaré Por Dios Genial Genial, genial Aquí hay un escudo corporal Aquí hay un kit, Félix Fijado, un enemigo Me están disparando Octre, vaciándolo, viene Escaneando el área Estoy disparando Recargando Odín, confíe Al Granada, me está bien lanzado Acá me están disparando He derribado a un enemigo Odín, tome la evidencia Alas desplegaciones Recargando No Confirmada eliminación del pelotón al completo Bien hecho ¿Qué ha pasado? Aquí hay un botiquín Recargando escudos Alas fuera Como que habíamos puros killers Estoy sospechando yo Aquí vemos killers De los buenos, buenos, buenos killers Estoy jugándolo con este subfusil Pero viene bastante bien Alternator Bueno, una mira por lo menos Genial Ahí hay un enemigo Aquí hay una Enemigo avistado Si está Marcando los piratóres Me disparan Recargando Enemigo abatido Vamos a ver Genial Genial, genial No da más Odín, me dio clarividencia Cargando los escudos Otro enemigo Esperad Necesito curarme Me están disparando Me están disparando Recargando Me están disparando Me están disparando Genial 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 Estupendo, estupendo Colegas Esto ha estado súper bien Pero me da que Me estoy quedando sin Vale Estamos dentro Recargando escudos Aquí hay un cargador Ligero ampliado Nivel 3 Vale Guau Aquí todo el mundo Participando Veamos Veamos que tenemos Por aquí Vale Vamos a ver Esto está interesante ¿Esto qué es? Toma Soy la parca Pues ya está Ese estaba ahí A punto de morir Digo, ¿esto qué es? Está ahí agachado Ahí agachadita Relajada Y nadie la quería atacar A las desplegadas Que bueno Aquí hay un subfusil Prowler Guau Ese subfusil es potente Pero Prefiero pasar de labra Allí hay un enemigo No lo dudo Dejar que se cierre Ya somos tres pelotones Vale Genial Vamos a ver Tranquilos Esperemos que se cierre No nos arriesguemos aquí ¿Para qué? No vale la pena Es mejor que se confíen Y crean que tienen dos Pero realmente somos tres Ahora mismo A mí también Me acaban de disparar Una flecha Voy a parar A recargar los escudos Este atormento Ahora mismo Quita la vida Enteramente Nosotros estamos dentro Ellos están fuera Estamos dentro Colegas Solamente seamos pacientes Voy a parar A recargar Los escudos Vale Genial También tienen una loba Esto se va a poner buenísimo Colegas Pero buenísimo Porque hay un oportunista Que está esperando el mejor momento Para atacarnos Que yo creo que es ese cripto Estoy intentando Hace rato Escucho las flechas Estoy intentando darme Pero lógicamente Le va a costar lo suyo Colegas Me están dando Me están disparando Allí hay un enemigo Tenemos compañía De un enemigo No 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 Que he hecho No sé Que he hecho Pero bueno Espero no morir Que he hecho Pero no Que haces Colegas Enemigo Colegas No enemigo No colega Recargando Recargando Bien Excelente Bien Bien Excelente Excelente Colegas Excelente hemos ganado, toma excelente bien, toma toma, toma, toma mira 12, 12 quien terminó como parca 14 asistencias 6 asistencias, 3 asistencias 14 KO, 12 KO y eso que o sea, el eliminó el último compartimos parca que bueno, compartimos parca 2522, 2463, 1114 que guapo